bien hola qué tal vamos a hablar un poco del tema jazar del tema lil debido a que el propio presidente dijo que le encantaría que volver a fichar a jazar lo que pasa que bueno en madrid no la va a vender barato y encima jazar tiene un gran salario entonces lo del y lo veo un poco complicado pero bueno madrid pues está intentando vender a jazar viendo cómo están las cosas con él no cuentan para nada con él solamente que verán chelotti como lo poco que juega viendo pues el rendimiento que está dando y bueno pues con el tema lil el madrid pues intentaría si lo consiguen vender o lo que sea al y por lo menos a lo mejor hacer una especie de trueque ya si no puede conseguir el el tanto dinero pues hacer una especie de trueque con anson y david es un jugador que está haciendo bastante bien las cosas es un subjugador que nació en broklin nova york pero bueno juega con canadá tendrá familia padre una madre canadiense por eso juega ahí es un jugador que seis partidos de champions nombró tres goles el il que haga bueno que ha pasado primero y la liga lleva 18 partidos 11 goles la verdad que es un delantero centro de 21 añitos bastante prometedor en un año en un año no en un mes cumple los 22 delantero centro su valor actual son 50 millones y más ni menos bastante la verdad bastante no su jugador que la verdad que pinta bien pero claro es un jugador aparentemente bueno aparentemente no es bastante importante para el lille verdad que si haces un trueque con estos dos yo creo que madrid sí que estaría dispuesto a sacar a hazard por un truque mejor por anson y david que está bastante apalorado cosa que jazar no lo está pero yo creo que él tampoco sí que le gustaría como ha dicho presidente a tener a hazard pero quitarte a uno de estos mejores jugadores pues yo no creo que acepten sinceramente porque al final van a salir más perdiendo que otra cosa o lo que pienso yo pero bueno veremos a ver cómo que pasa con el tema lille y hazard